Buenas gente, AllGamer acá y bienvenidos a Warfame. En el video de hoy vamos a ver un resumen de la última actualización que llegó a consolas, donde básicamente la gente digital lo que hizo fue, como viene haciendo últimamente, es agrupar varios contenidos que salieron en PC y hacer una actualización un poco más grande en consolas. Y sí, salió lo que es la skin de lujo de NESA y es candidata a skin del año. Empezamos con las novedades y lo primero que les quiero comentar es que llegó a consolas el evento Proyecto Pyrus, un evento que está bueno, tiene recompensas copadas y obviamente van a tener una guía al detalle en la descripción de este mismo video. Sería muy raro que en una actualización no haya paquete Teno Gen y no es la excepción, tenemos el paquete número 31 con algunas indanas que pueden llegar a estar bastante buenas, sobre todo una que tiene como unas espadas cruzadas que está bastante buena. Después tenemos el paquete número 32 que tiene algunas cosas un poco más particulares, el casco guión de Necros, tiene el diseño Protege de Rizet y también algunos diseños para distintas armas. Paleta de colores Teno 2 por 75 platinos, por si a alguno le interesa esta combinación de colores, a mí no por ahora. Colección de NESA, la Empyreo. ¿Qué puedo decir de esta skin? Ya la vamos a ver ahora en el final del video con muchísimo más detalle. Viene el diseño de NESA Empyreo, lo que es la Sindana Abujou y lo que es el diseño Teng de Dagas. Sale 225 platinos todo este paquete entero. Y tranqui que si no se quieren gastar los 225 PL en el paquete entero, pueden tener la skin solamente de lujo por 150. Pasamos ahora a los nuevos modificadores de aumento que tenemos, este es para Gara, astilla de reparación. Aumento de tormenta de astillas, por cada objetivo afectado, tormenta de astillas sana, 3 de salud, así que está bastante bueno probarlo. Tenemos otro para Octavia, director de orquesta. Aumento de resonador, reactiva la habilidad para comandar el movimiento del resonador al punto de tu mira a una velocidad del 150%, así que está bastante original ese también. Bien, y tenemos nube envolvente para Wokon, que es un aumento de nube caminante. Los aliados dentro de 4 metros de la nube se vuelven invisibles por 14 segundos. Pasamos al último aumento de esta tanda, el que a priori me parece el mejor de estos 4. Látigo garra acumulativo es un aumento para Kora. Aumento de látigo garra, golpear 3 enemigos concederá un 35% de bonificación de daño acumulable a los subsecuentes látigo garra. La bonificación decaerá después de 10 segundos, la verdad que me parece muy pero muy interesante este modo. Y de la última novedad que quería hablar, obviamente la estuvimos viendo a lo largo de todo este video y es la nueva skin de lujo de Nessa. Creo que si agarro a algún amigo que dejó de jugar Warfem cuando todavía Nessa no tenía ningún tipo de skin y le digo que este personaje que estamos viendo de fondo es Nessa, no me va a creer. Porque realmente el cambio que tuvo es uno de los más grandes y significativos que estuvimos viendo a lo largo de todo este tiempo en Warfem. Y lo más importante de todo esto, al margen de lo muy pero muy linda que es la skin, es el retrabajo que trajo Nessa en las habilidades. En donde seguramente entre en distintas metas en el juego, en donde ahora va a ser un Warfem muchísimo más sólido. Así que esperense la vida extrema en breve. Espero que les haya gustado lo que es este video, nos vemos en la semana con muchísimo más contenido. Como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos.